Bueno, ese día de la manifestación, fue el 22 de mayo, hubo una manifestación de los médicos, en ese entonces, bueno, yo salí, había otra represión aquí en el paraíso, pero preferí ir hasta allá porque no tenía guantes, no tenía casco, hubo represión rápida, estuvieron lanzando bombas, agarramos bombas, lanzamos, yo quería ese día agarrar bombas, no quería hacer escudeos, de repente vemos que llegaban seis tanquetas, una era una tanqueta y las otras cinco eran ballenas, decidimos frontearle a la ballena y a los militares y en ese momento empezamos a prender dos, bueno, prendieron dos molotovs y lanzaron a la ballena y le lanzaron también a los militares, le lanzaron piedra y pintura, estamos en eso, me dicen que necesitan un escudero urgente porque quieren llegarse al frente de la ballena y pegarle de frente, me recuerdo que doy seis pasos y me cubrí a ver a dónde estaba apuntando la ballena y precisamente estaba apuntando hacia mí, la ballena golpea y yo hago resistencia, si hago el cuerpo me suena a la hora del choque y doy la vuelta a canela sin arrastrarme, sino que doy la vuelta a canela y caigo en el piso neto, yo me siento, siento que algo como que algo se aflojó o algo así y empieza el dolor fuerte e intenso, entonces yo intento parar y correr, doy dos pasos, tres pasos y digo no, no puedo correr. Tuvo mucha violencia, muchas ganas de dañar a una persona porque primero me apuntó directo y después me sigue dando estando en el piso, no siendo ningún tipo de amenaza, entonces me dijo no, tenemos que trasladarte a un hospital público ya que no tienen seguro. En el domingo Luciani, o sea también me trasladaron hasta allá y en el domingo Luciani me sentaron en una silla de ruedas, esperé hasta las diez de la noche y los que me dicen no, tiene líquido en la vesícula, tiene líquido en todos lados, me parece que es sangre y me dijeron bueno nada, tenemos que operarte porque tiene líquido ahí y no sabemos que tan grave sea, vamos a hacerlo ya de una vez porque realmente es grave y ahí fue cuando yo me di cuenta que notaron que realmente es grave la situación y yo digo que a lo mejor creo yo que pudo haberse salvado el riñón si fuera sido rápida, pero como obviamente es público las cosas van más con tiempo. Son varias cosas que ya no es lo mismo, no es normal y tú te ves el cuerpo, mira, te ves el cuerpo y ya no es lo mismo, uno se siente con ese miedo de que puede que de una noche a la mañana se te pueda dañar el único que tiene y eso es terrible, realmente no pensé que me iba a suceder esto, nunca y menos frente a una ballena que lo que hace es empujar supuestamente.